¿Qué es la diversidad? Existen muchos mitos alrededor de la diversidad. Para mí el mito número uno es pensar que la mujer es una víctima. Para mí, hoy más que nunca las mujeres tenemos voz y tenemos todas las herramientas para hacernos oír. Mito dos. En la actualidad, hablar de diversidad no solamente tiene que ver con diversidad de género. Ser CEO me impulsó a ser speaker, algo que nunca pensé que podría ser. Y esto me ha ayudado a llevar un mensaje, un mensaje en el que las mujeres y obviamente otras personas se inspiran y saben que pueden llegar a cargos de liderazgo con mucho éxito. En el Poli reconocemos todas las expresiones e identidades de género. El primer día de la diversidad es una muestra del compromiso institucional que tenemos por el fomento de la equidad de género. Haz parte de la construcción de esta estrategia. Acércate a la oficina de inclusión. Tráenos tus iniciativas y tus propuestas y construyamos juntos un Poli más seguro para todos.